Siempre nosotros tenemos un apartado para las obras que son más que interesantes y esta obra en particular que se llama El crimen de San Patricio es una obra que ficciona justamente un hecho real que le vamos a pedir justamente a quien tenemos en línea que nos cuente de qué se trata. Estamos con Melody Yarens, ella es actriz en esta obra, reitero que se llama El crimen de San Patricio. ¿Qué tal Melody? Muy buenas tardes, Romina Suaznavar te saluda. Hola Romina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Igualmente, muchas gracias por esta comunicación. No, por favor, un gusto. Mencionaba recién una obra que ficciona un hecho real y que nos gustaría, bueno que sin spoilear por supuesto de qué se trata básicamente, pero contar un poquitito cómo es la obra. Mirá, es difícil lo expoilear porque es un hecho muy conocido, pero la novedad va a estar en cómo lo tratamos nosotros, ¿no? Te cuento, en la iglesia de San Patricio, acá en Belgrano R, en el 4 de julio del 76 ingresó un grupo y asesinó a tres curas y dos seminaristas de la parroquia. Esto es conocido como la mayor masacre de la iglesia católica argentina. Bueno, durante muchos años se hicieron investigaciones y nunca se llegó a nada concreto. El crimen hasta el día de hoy permanece impune. Claro. Ahora, es una obra de Elba de Grossi, ¿verdad Melody? Sí, exacto. Elba es la dramaturga y la directora también. Fantástico, sí. Bueno, sello asegurado, ¿no? Ustedes se estrenaron en septiembre, Melody. Sí, mira, hicimos septiembre y octubre. Hoy debería ser la última función, pero por suerte, como el público nos acompañó, agregamos dos funciones más sobre noviembre. Nosotros estamos hoy, la última función de viernes, 21 a 30, y ya el sábado 2 y el sábado 9 vamos a estar a las 21 a 30. O sea, hasta ahora venimos los viernes a las 21 a 30 y ahora agregamos dos sábados 21 a 30. Fantástico. O sea, mismo horario, nada más que sábados. Exactamente, sí. Hicimos una pequeña extensión. Fantástico. Y es en el Teatro Tadrón, allí en Niceto Vega, 4802. Exactamente, Niceto Vega y Armenia. Bien. Sí, decime. No, no, te quería contar que, bueno, es una obra que entremezcla un poco la realidad con relatos ficcionados. Hay partes de las obras que son textuales de los curas. Por ejemplo, hay un monólogo, es un sermón muy famoso que hizo el cura que parece que detonó la ira y un poco a raíz de esto, bueno, también los ha matado. Ese monólogo está textual en la obra. Hay partes de su diario privado que están textuales. Entonces, él va entremezcló ficción con realidad. Tenemos un músico en vivo. Es un espectáculo súper intimista. La sala es pequeña, estamos muy, muy cerca de la gente. Y bueno, te digo que para mí como actriz fue una sorpresa muy grande. Nunca me había pasado. Y mirá que hice muchos espectáculos. Sí. Que se prenda la luz de sala y ve hasta a mucha gente con los ojos emocionados. Claro, pero aparte, bueno, vos lo relataste muy bien, ¿no? Es una obra de alto contenido, sobre todo, bueno, es un año muy particular, el 76, lo que pasó. ¿Cómo es tu personaje particularmente, Melody, allí en la obra? Mirá, hay una... voy a volver un poquito más para atrás. Claro. Hay un cura, perdón, el monaguí, el organista de la iglesia, tenía 16 años en su momento. ¿Cómo descubrió este hecho? Fue porque iban a dar misa y él no podía acceder a la iglesia porque los curas no le abrían. Entonces, se coló por una ventana y encontró todo este horror que encontró. Entonces, este monaguillo, pobre chico, de 16 años, es el primer testigo, que te cuento que está vivo y que vino al estreno de la obra. Ah, muy emocionante. Claro. Muy emocionante. Qué bárbaro. Y mi personaje es una vecina, está inspirado en una vecina que también fue la otra testigo de la masacre. Y un poco más allá de esto, un poco representa esa clase trabajadora que los curas palotinos tanto ayudaban, porque un poco era mal visto. Que hacían mucha acción social. Tal cual. Sí, es cierto. En un barrio que no tenía tradición de esto, ¿no? Claro, claro, de ayudar y demás. Los intérpretes, entonces, Guillermo Flores, bueno, quien les habla, Melody Yarens, Dolores Cano, Julián Pardo y dramaturgia y dirección, como decíamos, Elba de Grossi, ¿verdad? Sí, y tenemos a Mariano Schneier, que es el músico en vivo, que él va resaltando los climas de la obra musicalmente en vivo, que hace un trabajo precioso y que a todo el mundo le gusta el trabajo que hace Mariano y que colabora muchísimo a generar un clima del espectáculo global, ¿no? Y Melody, ¿qué instrumento toca Mariano en escena? Toca de todo, tiene de todo. Ah. Tiene un búnker con un montón de cositas y, bueno, va tocando por momentos, toca música de iglesia, por momentos hace como la ambientación musical, sonidos, ¿no? Con determinadas frases nuestras, resalta las frases. Mariano es un actor más en escena. La música es un personaje más en la escena en esta obra. Claro, claro, ya lo creo. ¿Y cuánto dura aproximadamente esta obra? Dura una hora. Ah, bien. O sea, todo compactado. Sí, es súper concreta. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Yo pienso que para este espectáculo es el término justo. Claro. Y sí, sí, tiene mucho sentimiento a flor de piel. Por eso, sí. Melody, ¿dónde podemos sacar las entradas? ¿Cómo las conseguimos? En Alternativa Teatral quedan dos funciones nada más, por lo menos por este año. Sí. O si no, en La Puerta del Teatro, pero yo les recomiendo reservar. Bien. Porque agotamos varias funciones, por suerte, estamos muy contentos con los comentarios del público y con el acompañamiento. Así que les recomiendo reservar toda Alternativa. Perfecto. Por Alternativa Teatral, entonces, en estos dos próximos sábados a las 21.30. Exactamente. En el Teatro Tadrón, Niceto Vega 4802. Melody. En el corazón de Palermo. Exacto, en el corazón de Palermo. Ha sido un gran placer. Seguramente estemos allí viendo la obra. Melody, gracias. Perfecto, Romina, los espero. Muchísimas gracias y buenas tardes a tu público. Muy buenas tardes. Gracias a vos. Chao, chao. Un beso. Hasta luego. Hablábamos con Melody Yaren, sea actriz en esta obra, El crimen de San Patricio, de Elba de Grossi. Ya saben, es una obra que trata justamente un 4 de julio de 1976, allí en la iglesia de San Patricio, como muy bien relataba Melody en el barrio de Belgrano R. Bueno, este asesinato de los tres sacerdotes y de dos seminaristas, muy bien tratada. Donde se mezcla ficción y realidad hay unos actores fantásticos, maravillosos, como recién mencionábamos, ¿no? Melody es quien hace justamente Melody Yaren, Guillermo Flores, Dolores Cano, Julián Pardo y también música en escena. Así que realmente recomendable para los próximos dos sábados a las 21.30.